Bueno, pues tenemos una entrevista exclusiva con Leonardo García, quien habla por vez primera después de que se abriera el testamento de Andrés García y confirma que van a impugnar el testamento, tanto él como Roberto Palazuelos y hasta el papá. Pero si esa es la decisión de su padre. Pues van a impugnar, dicen. Vamos con Leonardo. Leonardo García rompe el silencio tras la lectura del testamento de su padre, Andrés García, y confirma que su madre, Sandra Vale, y su hermano Andrés lo impugnarán, tal como lo adelantó Roberto Palazuelos a este programa. Tanto Roberto papá y Roberto chicos, sí, los dos son abogados, son nuestros abogados, claro que sí. Él decía en su nombre que van a impugnar. En esas andan, creo que tienen que checar lo del testamento y tengo entendido que sí. De hecho, eso del testamento es la más hereditaria que se está cuantificando apenas, ¿no? Correcto, así es, ¿no? Pues ya esto toma tiempo, ¿no? Tienen que ir checando para hacer las cosas bien hechas. Sobre la discusión que su hermano Andrés sostuvo con su tía Rosa García, debido a que ésta le habría dicho que es dueño del 25% de nada, en referencia a lo que el actor les heredó, Leonardo dijo. Él está bien, no sé qué tema, creo que él habló con mi tía y mi tía le dijo que no, porque cuando le dejó a él un 25%, yo no sé, se meten muchas cosas. A mí me desgasta este tipo de cosas, ¿verdad? Yo los voy a apoyar, obviamente, pues es mi familia, me llamo con mi hermano, con mi mamá, ustedes ven, siempre estoy con ella, entonces, pues no sé, ¿quién sabe qué habrá pasado? A propósito de su madre, Leonardo asegura que el departamento que Andrés les dejó a él, a su hermano Andrés y a su madre Sandra Vale, siempre le perteneció a esta última. Ese departamento, pues, es de mi mamá, o sea, realmente no me los dejó ni a mí ni a mi hermano, es de mi mamá y se compró con la casa donde vivíamos juntos en San Canónimo. O sea, mi abuelo fue el que compró esa casa y, pues, prácticamente tenía la venida de la familia de mi mamá. Que le pusieron nombre a mi papá, pues, eso fue hace 30 años, o sea, ya fue de la decisión de ellos, ¿no? Y, pues, bueno, por lo menos se obró bien en algo. Y prefirió no hablar acerca de que nació fuera del matrimonio, tal como lo aseveró Margarita Portillo, viuda de su padre, al reaccionar a lo dicho por Roberto Palazuelos sobre que el actor nunca se divorció de Sandra Vale. No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si ella tiene algún coraje, me pido, pues, es el problema de ella, Margarita, ¿no? Mira cómo se expresa de nosotros, o sea, no hay un nivel de qué, ¿no? O sea, porque ella no tiene por qué haber hablado así tan burdo y tan feo. En contraste, sí habló de la versión de que él y su hermano siempre le pedían dinero a Andrés García. A ver, yo hice 15 telenovelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria, o sea, ¿de qué está trabajando? O sea, la gente lo sabe, la gente misma dice, ¿de qué está hablando? Si yo he trabajado toda mi vida. Y sobre que nunca se ocupó de su padre enfermo, dijo. Cuando salió, que no querían atenderlo ni su edis que mujer, su hermana, porque no, yo estoy mal, no hay problema, ven, yo me lo llevé a mi papá las tres veces que salió al hospital, que ellas no quisieron cuidarlo, o no podían, o yo no quiero armar de qué. El hijo, yo dije, no, 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 pero ellos saben, el público lo saben. Leonardo reveló además la existencia de una presunta denuncia que Andrés habría interpuesto en su momento en contra de Margarita Portillo por agresiones. Y pues ahí se están, se están viendo con los abogados ciertas cosas, creo que hay algo por ahí de eso. La verdad, se andará en la luz, ¿no? La verdad, yo estoy en paz, siempre me llevé bien, este, en fin, la vida sigue y a mí me gusta estar contento, feliz y no meterme en chismes de verdulerías. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. No quiere meterse en dimensiones, pero ya está, Leonardo. Pero voy a impugnar, pero no estoy de acuerdo, pero... Es que donde hay conflicto, pues hay que resolverlo. Es natural, claro, claro. Ahora, también cuando no te cayó ni un quinto, porque en el último, pues no cayó nada, ¿no? En el previo sí tenía un porcentaje, en este último solo el departamento dividido en tres. ¿Saben qué es maravilloso no esperar nada de nadie? ¿Nada de nadie? Es la verdad. Bueno, y menos después de que en las últimas semanas de vida del papá se la pasó despotricando contra él. Es lo de menos. Lo que tú dices es verdad, ¿por qué deberíamos esperar heredar de nadie? ¿Qué? Y eso le costó a alguien más su trabajo. Claro, claro. Bueno, pero de todo esto que dice Flaminia, Villagrán, la novia. Ay, Flaminia. Flaminia Villagrán, novia de Leonardo García, considera que ninguna familia debería pelear por dinero, en alusión al pleito que por la herencia de Andrés García se avecina entre los hijos de este y su hoy viuda Margarita Portillo. Yo realmente nunca he sido partidaria de pelear por dinero, mucho menos entre familias. Se me hace algo muy feo y es muy triste porque de hecho muchas familias se separan por este tipo de cosas. Es que el amor es sincero y es desinteresado, a mi parecer. Uno tiene que, el amor es dar, no ver qué recibo. Y para avanzar en la vida uno tiene que trabajar y uno tiene que hacer sus cosas, no esperar que le caiga a uno. Y pues obviamente Leonardo está muy afectado, pero más por el sentido sentimental, como que sienten que falló con su papá. La guatemalteca aplaude que Andrés García dejó especificado en su testamento que el departamento en el que ha vivido toda su vida su suegra Sandra Vale, en Acapulco, es para ella y sus dos hijos. Tengo entendido que si les dejó el apartamento, la señora Sandy pues es una señora grande, entonces por lo menos no la dejó como desatendida. Flaminia Villagrán participó este martes en el panel Mujeres que cuidan a otras mujeres, organizado por la revista Forbes, a donde llegó acompañada del brazo de Leonardo García y no descartaron convertirse en padres muy pronto. Vamos por el quinto, ya me dijo que sí. Pero si te aventarías aún. ¿Te sería de ver? Contéstale. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Pero si quieres o no quieres, que contestes bien. Oíganse. Eso es el libro García. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Chiqui Rivera está cada vez más guapa, qué bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. Por sí se ve tenido una cara muy bonita, pero claro, ahorita que está un poquito más delgadita. Pero ¿sabes qué se ve? Muy bonita. Que está feliz. Sí. Completamente. Feliz y bien con los amoros. Sí, todo. En su más reciente concierto en Los Ángeles, California, la banda MS rindió por adelantado un homenaje a la fallecida diva de la banda Jenny Rivera, quien el próximo 2 de julio hubiera cumplido 54 años de vida. La sorpresa se tornó aún más especial cuando sus hijos aparecieron en el escenario bailando y cantando al son de su emblemático tema Inolvidable. Y vaya que Chiquis no desaprovechó el tiempo, pues ella sola entró en ambiente y así disfrutó el momento. A la salida, nuestro equipo ya los esperaba y esta fue la reacción de Chiquis, Jackie y Johnny. Un concierto hermoso, un homenaje hermoso, que la verdad estamos muy agradecidos con la banda MS y la verdad con Sergio, con Pablo. Y vaya primicia que dieron aventaneando, pues el próximo jueves, justo a unos días del onomástico de su madre, lanzarán varios temas inéditos de ella bajo la producción de su hija Jackie, aunque Chiquis no podrá estar presente, escuche por qué. Vienen sorpresas muy hermosas, estamos todos muy unidos. Mi hermana no va a estar ahí porque va a estar saludando a los chiquis. Los traños que lo tenía planeado por mucho tiempo, pero ella está con nosotros siempre en corazón. Viene música nueva de mi madre, nos da mucha emoción y yo sé que vienen cosas hermosas. Claro que sí, Chiquis. Así que muchas gracias. ¡Los amo! ¡A mi hermana! ¡Escucha la música de mi madre! Durante el concierto, banda MS también estuvo acompañada por el grupo Yaritza y su esencia. Para Ventaneando con información de Agustín Juárez. Maravilloso, ya veremos esta música nueva de Jenny Rivera próximamente y más si sus hijos están involucrados en ello. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.